Y bueno, mis queridos suscriptores, siempre hay un nuevo video, claro que sí, estamos aquí en Dragon City Y vale, avances en la carrera, pues no hay mucho, la verdad, no hay mucho Así que vamos a darle a la ruleta, es de cruces, así que... ¡A la verga, locos! Son las 3 de la mañana y yo gritando ¡Ay, Juanita! ¡Ay, Juanita! ¿Por qué te fuiste? ¡Ay, Juanita! ¡A la verga, ya! Pues ya, 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 ya está cabrón, eh, ya está cabrón, la verdad Van 2, pero son 8, son 8, brother, son 8, son 8 A ver, ¿qué dragón puedo poner a cruzar? Mientras tanto, vamos a poner... A ver, ¿qué me da por acá? Tengo otro tiempo, ¿no? A ver, a ver, quiero confirmar Es temporal, no tiempo, es temporal, loco Nah, solamente tengo uno, chinga su madre Pues vale, veré qué hago, porque necesito realmente poner cruces bacanos Para que me dé algo bueno, así que nice, banda, nice Vamos a ver, chicos, ¿qué hacemos? Entramos por acá Reconectamos un poquito, hostia, que es cierto Que se acaba este evento, ya, 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 ya Y tengo 1500 para gastar Uf, soy millonario, loco, soy millonario La verdad es que no, estoy súper pobre, pero bueno Subimos por acá, hostia, y me dan este cofrecito Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, vale Y me dan pumba Toma, 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 toma Por cierto, chicos Quiero ver esa imagen bien, ¿eh? Porque si no me equivoco No me equivoco Pues... Chicos, voy a hacer un corte Voy a mirar la imagen bien y ya vengo Entonces, estamos de vuelta Pues, encontré esto por acá Que realmente me conviene Me conviene abrirlo No sé qué tan fácil... Bueno, me dio 9 Salió muy rentable Salió muy rentable Pero muy, muy, muy rentable Pues puedo conseguir esto ya Hostia, que si salió rentable Pues claro que salió rentable Es que casi puedo conseguir esto Bueno, a ver Como te lo explico Pues esto no es muy top Que digamos, ¿no? Pero... Mirándolo así, pues... Literal, me salió muy buena la jugada acá La verdad, muy, pero muy buena la jugada Pues vale, chicos Vamos a hacer unos combates Porque vas a decir Ernesto Concha tu madre Vienes a hablarme de tu vida Como si a mí me importa Cuando a mí me importa Solamente que juegues A los juegos de los dragoncitos Tú tranquilo Y yo nervioso Así que Tranquilo Tranquilo Vale, pues entonces Voy a hacer Catanicalicación Eso mismo Lo que entendieron Sabrán Hacemos ese ataque Entonces Así que nice Banda nice Hacemos Catanicalicación Eso mismo Catanilización ¿No? ¿Cómo es? Es algo así Banda, ¿no? Pues vale Vamos a hacer unos combates Y a ver Que tal Que puedo conseguir Cositas por acá Cositas Vale, pues me puedo ir Con el equipo del Daryl Sí Me voy a tener que ir Acostumbrando A jugar con un bunker En mi equipo Así que Nice Banda nice Primer combate En teoría No debería estar tan Jodido Bueno Va a estar jodido Es que lo estoy viendo Va a estar muy jodido Es que Como lo estoy viendo Ya Es que Ya Hostia Que lo maté No lo vi venir Chico No lo vi venir Chico Vale Pues hago bunker Por acá Lo mato El dual Va a venir A matarse Él solito No me mata Tengo el bunker Me hubiera matado Si no tuviera bunker Pero como tengo bunker De chill Banda De chill De chill De chill Ay No lo mato Concha Su madre Pero Como no lo mato O sea Hice Literalmente 90 mil O 95 mil Sin crítico Que poco Está quitando Mi norn Que vergüenza Para la sociedad Norn Que te está pasando Vija Vija sabrosa Que te está pasando Es que yo no entiendo Porque te está quitando Tan poco mi norn Bueno Quizás tú no lo entiendes Yo lo entiendo menos Pues que se le puede hacer No Hay que quererla Así Y como es Vale Pues aquí Si me viene bien La verdad Si me viene bien Si aquí me viene bien Muy bien El dar Me viene muy bien Si se me viene muy bien Este equipo La verdad La cosa como son La cosa como son A ver Un hexagonía No La concha Tu madre Era una hexagonía Loco Era una hexagonía Hubiera quedado Muy joya Hubiera quedado Muy joya Una hexagonía Acá Muy joya Vale A ver A la madre Se me olvidaba Que me hacía crítico Se me olvidaba Que me hacía crítico Ya valí Verga No Si Ya valí Banda Ya valí Se me olvidaba Que me hacía crítico No Ya 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 Llámame Llámame Hostia No lo mato Como no lo mato A ver No tienen parca No No tienen parca Por lo menos Por lo menos No tienen parca Por lo menos Voy a dejar que me mate Voy a dejar que me mate Pues no pasa nada Tampoco No pasa nada Revive mi temporal Gracias Vale Entonces Ahora si puedo hacer Algo por acá Bien heavy Bien chévere Voy a hacer Bunker Vale Aparece este Vale Ni tan mal La verdad Ni tan mal Hago Será que Que guía la fénix Lo dudo Bah Si lo dudo muchísimo Lo dudo muchísimo Loco Lo dudo muchísimo Hubiera sido Nice Bah Lo voy a matar No voy a dejar ni que salga Este cabrón La verdad Es que no me apetece No me apetece enfrentarme A un eterno de mierda Que le tengo miedo Pues no La verdad no Pero conociéndolo Se buguea Se me hace el ataque Se toca huevos Que te mata de una hostia Y me caga La verdad Me caga Y eso No me interesa Hostia Esto literalmente Casi viene siendo mi equipo Bueno Sin el karma Obviamente Sin el karma Pero literalmente Viene siendo mi equipo Loco Esto puede joder bastante Hostia Vamos a ver Vamos a jugar Vamos a jugar Aquí Venimos a jugar Así que Vamos a jugar Último suspiro Ay Yo no sé si Ay Ya la cagué Ya la cagué Ah Hicimos lo mismo Qué cabrón Lo único Que este Concha Su Madre Va a ser Va a ser un colmillo Bien potente Es lo único Anda Lo único Es eso Eso es lo único Anda En teoría Lo mato de dos Así que Tampoco hubieran Muchos pedos En teoría En teoría Así que Colmillos A ver No te pases De listo Tampoco No te pases De listo A ver Tengo que jugar A ser Dios Acá Ok Dame un turno Extra Fuera la hostia A ver Es un grupal Tampoco Está nada mal Tampoco Está nada mal Ok Ok Relajen Las rajas Banda Relajen Las rajas Relajen Las rajas Bunker Bunker Necesito que me mate La verdad Necesito que me mate Necesito que me mate Acá Necesito que me mate Ok Puede ser que lo haya hecho Súper mal Pero bueno Ya estamos acá Estamos a este nivel Tengo mi fénix Cualquiera que venga Pues le puedo dar pelea Cualquiera que venga Le puedo dar pelea Hostia Que buen vergaso Me metió el karma maestro Que buen vergaso Ahora se va Ahora Ahora en teoría Ahora Se va a curar Vale En teoría Ahora Le va a hacer un ataque De esos Normales Normalitos Supuestamente La concha Tu madre Vale Para poder hacer algo Necesito que me reviva Al temporal Si no me reviva Al temporal Estoy muerto Si no me reviva Al temporal Estoy muerto Ah bueno Ya hice una hexagonía Tampoco pasa nada No me revive A uno de los dos Chicos Pedazo de combate Solamente puedo decir esto Pedazo de combate Ernesto El karma No te bloqueo El karma Si me bloqueo No me toque los huevos No me toquéis Los huevos El karma Si me bloqueo Combate De putísima madre Y literalmente Le puso Casi el mismo nombre Que el mío A su temporal Pues yo le digo Cronos El dios del Del tiempo ¿No? Y él tenía Una cosita parecida Pues yo me imagino Que lo mismo Ay que era Shokat Quería Ay Grandius Oh Como Pero bueno Grandius Pero bueno Ser un placer Violarte amigo Tenía mucho Que no sabía de ti Bueno Todavía no sé de ti ¿No? Pero Hostia Quisiera jugarte Con mi Con mi Con mi Darryl Pero mi Darryl Se murió ahora mismo A ver Un equipo bonito Ay es que tiene Su leyenda Que bonito Que bonito Que bonito A ver Solamente le tiene Fénix Fénix Y el titán Valiendo queso Yo creo que si me voy Con la Norna Pues yo creo que Me voy de abuso La verdad Me voy a poner Al temporal A ver A ver Es que mi tectónico También Que mi tectónico Mi cronos Está muy roto También No sé si irme Con full Es que Siento que lo estoy Subestimando Si me voy así Siento que lo estoy Subestimando Pero a la vez Siento que le voy a ganar O sea No quiero jugarle así Porque luego Siente que lo estoy Subestimando Y No quiero No quiero O sea Quiero jugarle bien Que se sienta bien Y diga Hostia Ernesto me dio de hostias Con un equipo bueno Si me voy con este equipo Lo violo Lo único que digo Pero bueno No Pasa Nada No pasa nada Vámonos aquí No importa No No importa Toma el por culo Vamos a ver Que tal se defiende El gran dios Contra mi equipo Interesante No Hostia Que montón Menos mal Menos mal Que no me confía Miren El pedazo de vida Que tiene ese cabronazo Pedazo de vida 361 mil Cuidadito eh Cuidadito 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 Vamos a ver Cronos Que haces Ayúdame Cronos Hexagonia Ay Cronos Podías hacer más No me toquéis los huevos Tampoco No me toquéis los huevos Vale Colmillos corruptos Me lo cargo Vale Para tu casa Tranquilo Tranquilo Vale Hace colmillos Bueno La clásica No la clásica A ver Sin remordimientos Bumba Hostia Que el dual Se fue casi Tomar por culo El dual Casi se fue Tomar por culo Ay no No quiero Ay no Vale Lo voy a matar eh Lo voy a matar Bueno No creo que lo mate No No lo mate Valiendo Queso Banda Se puede llamar así Bueno Valiendo que eso no Porque el combate está Bajo mis términos Como me gusta Vale Entonces Es que si hago el ataque con la norma Se acaba Y lo mato en segundo plano No quiero que se muera en segundo plano La verdad No quiero que se muera en segundo plano Asfixia Nice No está Nada mal Nada mal Colmillos Colmillitos Colmillitos ¿Será que me mata? Es crítico Claro Pero Claro que me va a matar Porque mi Norna Es la única Que no hace más de 200.000 de daño Con el ataque este Tocahuevos Pero cualquier trago Ahora hizo un poquito más No Para hacerme quedar mal Claro que sí Claro que sí Vale Combatito Nice De Chivil Banda Le ganamos a Grandis YouTube Me siento feliz Le gané este equipo Ya no quiero pelear contra él Vale Me da 25 copas No está nada mal Así que Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Ahí ya valiqué eso Casi Le dicen que El chico se ataca Tenía que hacer colmillos Bueno Confirmo Tenía que hacer colmillos No Es que estoy valiendo Queso Loco No mames Tenía que hacer colmillos Desde el inicio Así le hubiera matado De uno De una Pero bueno No importa No importa No importa Menos mal que están A nivel bajo Menos mal Están a nivel bajo No tiene parca No tiene parca Vale Un colmillo lo hubiera matado De flash No hubiera gastado Último suspiro No hubiera gastado El ataque de turno extra Del dual Lo hubiera matado De volada De volada A ver A mi una hexagonia Acá No me viene Nada mal La verdad Una hexagonia Aquí me viene Muy bien A ver Una asfixia También no me viene Nada mal La verdad Las cosas como son Las cosas como son Hago oxido plus 121 Para tu casa Vale Me hace el ataque S de belleza Lo suponía Lo suponía Sin remordimientos plus Y lo maté ¿No? Si lo maté En segundo plano Nivel 55 Nada Pero nada Difícil Vamos a ver chicos Ernesto Estás haciendo combates Difícil Eres un guarro A ver banda A mi no me toquen Los huevos No tengo Mi ludosiel Me dicen Muchas veces Que si no hay huevos Claro que hay huevos Hostia ¿Y qué pasa con mi internet? Ok Claro que si hay huevos Hostia Que pedazo De combate Se viene Uff Muy gote Muy 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 God Este combate Este combate Me va a gustar Una banda Loco Este combate Me va a gustar Una banda Ay no le tiene Ay Ponle vida Ponle vida Si me estás viendo Blue Tia Beauty Lo que sea Ponle Aparte de la Fenix Vida Loco Va a estar muy guapo Ese Darryle Muy guapo El mío está en camino Ya eh Cuidadito 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 Vamos a ver chicos Último combate El video Me voy a enfrentar Un Darryle al 70 A ver si es tan top Como decimos Nosotros Los youtubers Sin superviviente Vale No me viene nada mal La verdad Vale Entonces Sin remordimiento Por acá Si le doy lo mato Bueno no lo mate Ay que no lo mate Bueno ahora va a ser El grupal O debería Vale Menos mal Que tengo a este principal Porque si hubiera sido El temporal Pues me le da Placa placa La verdad La cosa como son A ver No me bloquees Cabrón No me bloquees Cabrón No debería bloquearme Ya me bloqueaste una vez Vale Ok Ya en el próximo grupal De la Llorna Ya si puedo Hacer Una Una hostia Muy fuerte La verdad A hostia No mames Voy a valer Que eso Tengo que ver algo Último suspiro Tengo que hacer Último suspiro acá Vale Ok 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 Si sale esa Llorna No me mata Lo primero No me mata Claro No me mata No me mata Vale Va a revivir Al karma Al karma fan Y estaba buggeado Menos mal hice eso Banda Menos mal hice eso Menos mal hice eso Vale Pues me quiero quedar Solamente con el Darryl Tu karma Vete para tu casa No mato al Darryl Ni de coña Me va a hacer un criticón Por acá Un bunker 146k Ok Nada mal Vale Es que Probablemente A ver Dime que no te buggees Para que me puedas Hacer un ataque De esos guapitos Nah Lo buggeé Es que aparte Lo buggeo Es que es terrible Esto Cuando quiero ver algo Lo buggeo Y cuando estoy muriéndome No lo buggeo Es increíble La verdad Este juego Es increíble Pues nada chicos Espero que no se les guste El video Dios mío No se hablar Espero que no se les guste El video Si es así Por lo tanto Que siempre Siempre se agradece Suscribirse A la descripción Los comentarios Que subo video Todos los días Y nada Ahora si chicos Nos vemos En la próxima Chao Chao Chao